Buenos días, primero quiero agradecer a todas las personas que han participado de la organización de este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore y particularmente quiero expresar mi gratitud a Ana María Dupey y a Marta Ruiz por la invitación que me han hecho para que hoy pueda acompañar a todos ustedes. Quiero titular esta presentación Mirar y Ver para cuidar y valorar se entiende que el folclore o los saberes populares y quisiera dedicar esta presentación a tres personalidades de la folclorología argentina como Juan Bautista Ambrosetti, Augusto Raúl Cortazar y Don Félix Colucchio que considero llevaron vidas inspiradoras con una obra que sigue siendo referencial para muchos de nosotros. Cuando hablamos de folclore regularmente se piensa en el bombo y la guitarra o en la música popular argentina cuando en realidad es mucho más que eso. Es el conjunto de saberes que engloba a mitos y leyendas, a tradiciones, refranes, dichos, topónimos, artesanía, indumentaria, devociones populares, festividades o celebraciones, danzas tradicionales, es decir, un conjunto mucho más abarcativo. Pero ¿por qué nos sucede esto? Porque vivimos normalmente alejados físicamente, intelectualmente, emocionalmente de todos esos saberes y también de la naturaleza. Es decir, nos hemos alejado de los paisajes, de esos paisajes donde converge lo natural con lo cultural. Pero ¿por qué nos importa o por qué es importante que ese alejamiento se achique? Porque ya lo decía el gran filósofo español Miguel de Unamuno, que así como la memoria era la base de la personalidad de cada uno de nosotros, las tradiciones son la base de la personalidad de una sociedad. Entonces, cuando salimos fuera de nuestras ciudades, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo obvio, ¿no? Miramos y vemos lo obvio, los venados de las pampas, los pastizales de Espartillo y atrás los talares y tenemos el ojo más agudizado. Pero como decía Atahualpa Yupanqui en campo adentro, para el que mira sin ver la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal. Pero la pampa es guitarra, que tiene un hondo cantar. Hay que mirarla de adentro, donde nace el manantial. En el silbo de los montes, lecciones toma el sorsal. El cardo es como un pañuelo. Dice adiós y no se va. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal y pensar que para muchos la tierra es tierra nomás. Entonces, si miramos desde adentro, vamos a darnos la oportunidad de redescubrir esas 18 grandes regiones ecológicas de la Argentina. Ver los 39 pueblos originarios que se autorreconocen hoy día. Conocer los mil museos con sitios, lugares, históricos. Es decir, tenemos un gran patrimonio donde distintas sociedades a lo largo de la historia argentina, distintas culturas, han construido un capital maravilloso que tiene que ver con estos saberes populares. Cuando revisamos los libros y nos encontramos con la clasificación del patrimonio, es decir, de ese legado o herencia de las generaciones que nos precedieron, legado que nosotros retroalimentamos, resignificamos para las generaciones que nos sucedan, vemos que se clasifica en natural y cultural. Rara vez vemos la integración en natural y cultural. Pero en todo este patrimonio, los saberes populares, es decir, el folclore, a través de los mitos y leyendas, de las poesías y canciones, de las danzas, de las variedades lingüísticas o las formas de hablar, de las ferias y mercados artesanales, de los oficios, de los hábitos y de las costumbres, de la medicina basada en las plantas silvestres, en los juegos, todo eso se nutre y nutre al paisaje. Se nutre del paisaje y lo nutre a la vez. ¿Por dónde empezar entonces a enseñar? Yo diría que uno podría abordar la enseñanza del folclore hasta partiendo de los símbolos provinciales o nacionales. Cuando revisamos el escudo Santiago del Estero de la provincia, vemos ahí los dos ríos fundamentales, el dulce y el salado. Vemos en la provincia de Neuquén el volcán Lanín y el pegueno en la Araucaria del Sur, en el de la Pampa, el Caldem, aunque esté mal dibujado, en el de la provincia del Chaco, la palmera blanca o Caranday, en el de Córdoba, los ríos primero y segundo, las cataratas del Iguazún, el escudo misionero, los venados de las Pampas, en el escudo puntano de San Luis, los pingüinos, el de Tierra del Fuego, el cerro Chaltén o Fitzroy, en Santa Cruz, y el cerro Famatina o Belgrano, en el de La Rioja. Pero cuando revisamos también nuestra flor nacional, nuestro árbol nacional, nuestra piedra nacional, la Rodocrocita, el pez de interés nacional que es el dorado, el ave nacional que es el hornero, tanto la flor nacional que es el seibo como el árbol nacional, que no es el seibo sino el quebracho colorado, todo esto que acabo de mencionar tiene además leyendas, son portadores de leyendas. Entonces qué lindo sería que cuando llega el día del ave, o el día del árbol, o el día de la flor nacional, podamos traer también, poner sobre la mesa, sobre el pupitre, estas leyendas. cuando revisamos nuestros monumentos naturales nacionales, también tenemos provinciales, aparece el jaguareté, o jaguar, o chiví, para los guaraníes, un animal que tuvo una distribución geográfica muy amplia, desde el sur de Estados Unidos, hasta el río Colorado, en Patagonia. sin embargo, lo hemos arrinconado, y ya vamos a ver qué consecuencias trae esto. Pero también, este animal es portador de leyendas, como las del jaguareté Abá, o el hombre tigre, o los runa o turunco, los hombres tigre. El que le gusta la historia, podrá encontrar en las memorias del general Paz, ese relato donde él cuenta que, en las filas de sus soldados, había desertores que temían enfrentar a los capiangos, de Facundo Quiroga, es decir, a esos guerreros que se transformaban en hombres tigre también. Cuando uno revisa al venado andino, o taruca, también sabemos que tiene su protector, que es coquena, o yastai. Todo el mundo reconoce el poncho como una prenda tradicional de nuestra tierra, muchas veces identificamos el poncho salteño, por sus vivos colores, ese color rojo, contrastante, rojo intenso, oscuro, pero pocos saben que ese color se ha hecho desde tiempos inmemoriales con la hembra de la cochinilla. Ahí en la foto inferior vemos el macho que tiene alas y la cochinilla que está pegada o adherida a un tronco, eso se muele y se extrae un producto tintorio con el cual se teñían los ponchos. Esto lo sabemos porque en sitios arqueológicos se han encontrado piezas textiles teñidas de esta manera. Lo más importante no es el poncho, es el saber que permite hacer el poncho, que permite hilar, que permite teñir las lanas. Digo esto porque muchas veces nos confundimos y como diría Antonio Machado, confundimos valor con precio, pero acá el valor son esos saberes de los tejedores. Uno de los problemas de la lejanía que tenemos con nuestras tradiciones, con nuestra naturaleza, es el poco entendimiento. Cuando le preguntamos a un chico en el aula qué es un garabato y nos va a decir que es un dibujo, un mamarracho hecho en un papel, nunca va a entender entonces los versos de Atahualpa Yupanqui cantados en la chacarera que dice agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad. Inentendible, pero si a ese chico le explicamos que el garabato también es un arbolito que crece en el centro y norte de Argentina, que da unos pompones como flores de color amarillento, cremoso, pero con un aroma espectacular, muy dulce, ahí va a entender, agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad. Es que el ruido de las ciudades, como por ahí se trasluce, nos opaca o nos oculta o nos desdibuja también nuestra música. Pero por suerte también hay otras expresiones del arte, en este caso de la mano de los pinceles de Aldo Chape, que nos permiten revisar algo que también estamos perdiendo, que son los nombres de los pelajes de los caballos criollos. En este caso un caballo oscuro, mala cara, y si hiciera así con este tic mirando hacia arriba, hacia las estrellas, diríamos que es estrellero y es zarco y si está zarco del lado del lazo, a veces se dice. Entonces también podemos traer pinturas que nos permitan reconocer nuestros saberes populares, en este caso, los nombres de los pelajes criollos, de los caballos, o bien la indumentaria del gaucho en tiempos históricos, o las calchas, que son las pilchas de los caballos. Los saberes populares también incluyen las supersticiones, es decir, las falsas creencias, las que no están demostradas científicamente, que son como una suerte de falsa fe. Entonces a los chicos les podemos decir que traigan, traigan y piensen en cuáles son los grandes villanos y los grandes héroes y seguramente entre ellos va a aparecer Drácula y va a aparecer Batman. ¿En qué quedamos? ¿Los murciélagos inspiran a los villanos o inspiran también a los héroes? La realidad es que en la Argentina tenemos cerca de 70 especies de murciélagos y la enorme mayoría comen insectos, otros comen frutos, otros cazan ranas o otros murciélagos, algunos toman néctar y solamente dos especies son las que toman sangre y solamente una de las dos sangre de mamíferos, la otra toma sangre de aves. La realidad es que los murciélagos son los grandes benefactores porque pueden comer entre 500 y 2.000 insectos por noche. Es decir, es un poderoso insecticida que no contamina, que no hace ruido, que es gratuito y que nos libera de potenciales epidemias como el dengue, el chingungunya, es decir, grandes peleadores de mosquitos. También se cree que las lechuzas traen mala suerte, es cierto, traen mala suerte, pero solamente si las matamos, porque si las matamos estamos generando que los roedores no tengan un control natural y pueden así aumentar también enfermedades como el cantavirus o el mal de los rastrojos. ¿Qué sucede cuando pasa volando una lechuza y escuchamos que nos chista? ¿Qué sucede? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, es importante que podamos valorar, por un lado, las tradiciones y cuando revisamos las supersticiones, que no se transformen en un dogma, que sepamos que no es todo cierto y que te debemos gratitud a muchos animales. Qué hermoso es cuando en el Parque Aguirre vemos un monumento a una de nuestras leyendas como es la del Cacuy que encarna a este ave que en otras regiones llamamos Urutau. Qué lindo, qué lindo poder ver cómo también la cultura tiene monumentos dedicados al patrimonio inmaterial y aquellos que les guste revisar los mitos y las leyendas de la Argentina, yo diría ineludible ir a la obra de Berta Vidal de Batini, una gran folclólogo argentina que dejó una obra monumental, buena parte de ella se puede descargar gratuitamente desde internet, revisar los trabajos de Juan Bautista Ambrosetti y más modernamente de Fernando la provita, poder ilustrar nuestras leyendas, tenemos 500 seres sobrenaturales de nuestra cultura popular, Adolfo Colombres tiene un libro maravilloso donde compende a todas ellas y que podemos trabajar en el aula en artes plásticas pudiendo ilustrarlas, pudiendo en literatura narrarlas, donde cada chico le puede dar su propio tono, su propia enseñanza, cuando revisamos a los pueblos originarios todos tienen una cosmovisión nutrida de mitos y leyendas, los Nibaclé de Formosa por ejemplo, consideran a los picaflores que son las aves del trueno, que ellos eran los poseedores del fuego y se enojaron con muchas personas que tomaron el fuego para hacer daño, para incendiar bosques y selvas, es ahí cuando esos pájaros del trueno aletean con furia y ese aleteo provoca los relámpagos y cuando el grito del ave provoca el trueno y el trueno después vemos que después del trueno cae el agua, es decir, la solución para el incendio. Digo, qué lindo es que cuando esos mitos y esas leyendas nos explican fenómenos que a veces los vemos como asuntos meramente meteorológicos. Al salir al campo con frecuencia cuando hablamos con la gente mayor podemos advertir que muchas personas se siguen curando con plantas que tienen propiedades medicinales, con esos yuyos medicinales. Qué lindo entonces es aprender cómo se llaman, cuál es la parte de la planta que se usa y para curar qué tipo de malo adolescencia, ¿no? Porque todo eso es muy valioso. Donde no llegan, donde no hay farmacias, esos negocios que venden remedios, está la naturaleza que no nos vende nada, que nos ofrece generosa y gratuitamente sus recursos hasta para que podamos curarnos. Si vamos a Chicuana, vamos a poder saborear una de las comidas más tradicionales de nuestro país, los tamales, en este caso elaborados por Julia Ortiz. Y si seguimos recorriendo Salta, en este caso, podemos llegar a Seclantás o Seclantás, como era el nombre del cacique, el cual se nutre el topónimo, y saborear esta chuchuca, chuchoca, elaborada por Alejo Díaz, un plato que está prácticamente desapareciendo porque se corta la cadena de transmisión de las recetas. Otra cosa que podemos hacer es cocinar comidas tradicionales, preparar bebidas. Claro, Logro Viejo no aprende a hablar, dice alguno, ¿no? Y es ahí donde los dichos podemos enlazarlos con los problemas que también tienen las aves. En buena hora que no sepa hablar porque mucha gente no va a tener tanta tentación de enjaular los loros y otras aves silvestres, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de los loros habladores, de las creencias populares de los loros y también del tráfico de fauna, por ejemplo, que amenaza a los loros. Si hay una tormenta y estamos y de golpe escuchamos a la chuña de patas negras seguramente nos va a anunciar que el tiempo cambia. Qué lindo, ¿no? Como hay muchas aves que nos pueden anunciar los cambios del tiempo pero tenemos que estudiarlas o aprenderlos y eso se consigue, eso está en los libros también, pero también está en la memoria de la gente del campo. Hay que ir a preguntarle nomás. Si vamos al noroeste, a Salta y Jujuy, área donde hay selvas, yungas, ahí habita el único oso de Sudamérica, el lukumar, juco o juca a la hembra. Sabemos que es el custodio de las huacas, de los lugares sagrados, ¿no? Entonces, digo, qué lindo es saber que la fauna también porta misiones, misiones que nos trascienden. Por esta misión de custodiar esos lugares sagrados, mucha gente niega la presencia de estos animales porque siente que si dice que reconoce que está, lo estaría delatando y si lo delata, delata el sitio sagrado. Hablando de sitios sagrados, cuando vemos las urnas funerarias, esas vasijas de la cultura santamariana, en repetidas ocasiones se pueden observar ilustradas, dibujadas, pintadas, serpientes, porque las serpientes también custodiaman los cementerios, los lugares sagrados de estos pueblos y muchas veces esas serpientes están pintadas con forma de zigzag porque se las asocia con el rayo y el rayo está asociado al agua que en los lugares áridos donde se cultiva el maíz, las papas, el agua es fundamental con lo cual las serpientes no tienen la connotación negativa para todo el mundo. Si levantamos la vista y miramos la noche y el cielo estrellado podemos reconocer las tres marías pero hay otras otras sociedades otros pueblos otras culturas como los querandíes los charrúas los pampas los tehuelches los indiáguaraníes que ven a esas tres estrellas formando parte de una constelación que se llama Ñandú Suri o Choique y qué curioso que haya una convergencia de culturas que no tienen contacto geográfico entre sí bueno en tiempos donde el astroturismo se está desarrollando es decir el turismo de la gente que viaja para conocer y reconocer las estrellas y sus constelaciones qué lindo también es poder arrimar las creencias y los mitos y la leyenda de los pueblos originarios qué más podemos hacer en el aula podemos reunir los instrumentos musicales tradicionales la quena el charango el erque el bombo el cultrún el trombe podemos jugar a inventar nuestras propias coplas o versos podemos imitar el fabuloso trabajo que hizo Juan Alfonso Carrizo ese maestro catamarqueño que recorrió tantas escuelas en pueblos perdidos para reunir el mayor compendio del siglo de oro español en América qué maravilloso y ojalá que el museo que lleva su nombre en la provincia de Catamarca también pueda estar poner en valor todos esos saberes que él reunió qué más podemos hacer advertir los peligros las amenazas y los desafíos que tiene la conservación de nuestro folclore o de nuestras expresiones folclóricas entre ellas quiero abordar una que tiene que ver con cómo se entrelaza el destino de la naturaleza y la cultura sabemos que hay cazadores furtivos que muchos de ellos matan el jaguar o jaguareté y entonces eso repercute en quienes se han inspirado y se inspiran en recrear el jaguareté a través de tallas como son los viaguaraníes es decir hacen esta talla pero cuando el jaguareté empieza a escasear se hace raro porque desmontan la selva o porque lo cazan ilegalmente los furtivos miren cómo vienen los jaguaretés con rayas no son tigres de bengala no son tigres con rayas entonces si nosotros no somos cuidadosos vamos a perder el jaguareté y vamos a distorsionar nuestra producción artística cuando la naturaleza se destruye estamos destruyendo parte de nuestra cultura si caminamos en comercios que venden recuerdos para turistas vamos a ver que con frecuencia aparecen máscaras pero no son máscaras si las miramos bien porque no todas tienen los agujeros para representar a un personaje es más si yo las miro miro los motivos muchos de los animales que representan las máscaras modernas que siguen haciendo los chanés hoy en Campo Durán por ejemplo en la provincia de Salta ya no son ni animales propios de la naturaleza argentina ¿qué nos está pasando? ¿no sabemos mirar más nuestro monte? ¿ya no conocemos la diferencia entre una máscara y un adorno de pared? y es ahí donde cada uno de nosotros puede ayudar a instruir a contar a aconsejar qué vale la pena comprar ir a los museos etnográficos o artísticos y ver cómo eran los motivos de antes para que los de ahora no pierdan su sentido por supuesto los artesanos tienen todo el derecho del mundo a innovar y hacer cosas nuevas pero yo digo no nos olvidemos de nuestras tradiciones por favor muchas personas tienen chicas estos bolsos y pocas saben que se hacen con una bromelia terrestre que llamamos cháhuar que crece en los bosques o debajo de los bosques chaqueños ahí los pueblos originarios chaqueños como los huichí las recogen las mujeres sacan las fibras hacen los hilos los tiñen y claro si uno no explica cómo se prepara cómo los hacen cómo los tejen cómo los tiñen la gente a veces termina comprando un bolso por los colores sin saber nada pero los motivos tradicionales representan placas de caparazones de tortugas ojos de búho garras de carancho es decir tienen valor simbólico y yo puedo sabiendo esto puedo comprar un bolso que es una auténtica pieza de museo con la cual yo puedo contar no solamente cargar mis cosas sino contar quién la hizo cómo la hizo usando cómo tiñó con semillas con frutos con raíces o cortezas para lograr esa paleta de color de colores que abarren con toda la gama de marrones amarillos anaranjados rojizos y negros y grises también podemos ir a arrastrar y rescatar esos saberes yendo al encuentro de las personas que todavía conservan la memoria del paisaje que saben por qué su localidad o paraje que se llama como se llama que todavía se curan con plantas con plantas silvestres que saben cómo se llaman los animales cuáles son los nombres populares que se dan a los animales no los que figuran en los libros sino otros que no figuran en los libros como cuáles son las fiestas populares cómo se celebran las fiestas patronales qué es la pachamama qué es una pacheta cómo se preparan determinadas comidas es un trabajo que hoy con las herramientas que tenemos con un celular podemos grabar video grabar sacar fotos es una herramienta muy poderosa que nos sirve para rescatar todo esto y hablando de rescatar una de las cosas lindas que podemos hacer no solamente es grabar versiones de mitos y leyendas en el campo argentino sino también volver a escuchar los cuentos de don Luis Landrycina para que esos cuentos también tengan una continuidad y podamos ayudar a Landrycina a seguir manifestando ese humor criollo recorramos los boliches las pulperías los almacenes de campo y hablar con la gente y hacerle este tipo de preguntas vamos a tener seguramente una clase como si fuera estuviéramos sentados en el aula de una universidad eso nos va a permitir ayudar a valorar las distintas culturas y a cuidar los bienes del patrimonio tanto los materiales como los inmateriales nos va a permitir apoyar la puesta en valor de sitios históricos de museos de sitios arqueológicos de reservas naturales de las salas que ponen para que pongan en valor los bienes que tienen un anclaje con esos saberes populares alentar a que haya nuevas exhibiciones en los museos y que permitan visibilizar lo que no se ve como los mitos o las leyendas en este caso Coquena y el runa uturunco o el yaguarete abá el hombre tigre esto nos alienta también a pensar que pretendemos nosotros de nuestros estudiantes meros aprobadores de exámenes como decía el gran Claudio Naranjo el filósofo y educador chileno eso es lo que queremos exportar de nuestras escuelas de nuestras universidades o pretendemos algo superador yo por lo menos pretendo que exportemos gente de bien gente que tenga mayor arraigo con su tierra mayor cariño que se sienta paisano como decía Yupan que paisano es aquel que que lleva el país adentro que llevemos el país adentro y eso nos va a permitir tener nuevas miradas más enriquecedoras de todos esos saberes populares para que algún día se cumpla ese anhelo de Atahualpa Yupanqui cuando dijo ignoro si algún día volverán las leyendas a correr a través del alma de nuestro pueblo pero pienso que sería saludable que así ocurriera yo soy muy optimista conservo la esperanza que todos los docentes pueden hacer mucho por nuestros saberes populares así que yo les agradezco a todos ustedes este tiempo y espero también que nos vaya que nos vaya bien a todos muchas gracias 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 gracias